Bienvenidos a la sesión 10 de Representación Digital 2. En esta sesión vamos a hablar acerca de las escaleras. Tenemos dos tipos de escaleras en Revit. Las escaleras por componente, que vienen siendo bloques que vamos a poder insertar de escaleras ya predefinidas en nuestros proyectos. O también tenemos a las escaleras por boceto, que son escaleras que nosotros podremos personalizar, ya que iremos dibujando de a pocos todos los elementos que compondrán a esa escalera. También podremos acceder a la edición de escaleras, desde la cual podemos modificar el paso, el contrapaso, las barandas, etc. Para insertar escaleras debemos ubicarnos en el menú Arquitectura, en el panel, Circulation o también Circulación en español y utilizar la tercera herramienta que se llama escalera. La ventaja de las escaleras por bloques o por componente es que muchas de ellas ya vienen predefinidas y podemos utilizarlas directamente en nuestros proyectos. Dependiendo del nivel en el que las insertemos, ellas se van a adecuar la cantidad de gradas que necesitarán para llegar de un nivel a otro. Por otro lado, las escaleras por boceto nos permiten un mayor control sobre la edición y sobre la forma que tendrán al final nuestras escaleras. Momento de ir a la práctica. Empieza a insertar escaleras por bloques en tu proyecto y luego prueba a realizar escaleras por boceto dibujando cada uno de los elementos que componen esa escalera. Siempre revisa los videos de apoyo para que se disipen todas las dudas y también revisa el material de lectura que es muy importante para que puedas seguir el paso a paso adecuado dentro de la proyección de escaleras en Revit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!